¡Aquí viene el nuevo Challenger! Son impresionantes y muy 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 bonitas. El caso es que dentro de este proyecto de Anima, en el estudio español, Anima Project Studio, junto con la desarrolladora Badland Games, nos ha dejado el primer videojuego de la saga de Anima, Anima Gate of Memories. La protagonista es una chica llamada La Portadora, en sí no tiene nombre, simplemente porta con ella un libro que resulta tener una especie de demonio adentro, llamado Ergomundus. Todo empieza con que van persiguiendo a una especie de bruja malvada que se ha escapado así con un sombrero rojo, pero la cosa enseguida se complica y van explorando todo un mundo en busca de él sin nombre, que es un malo bastante fuerte que nos pondrá las cosas bastante difíciles. Vamos a hablar de la jugabilidad. El juego en sí lo que recuerda muchísimo es a los juegos tipo Metroidvania, aunque lo han comparado bastante con Dark Souls o cosas así, yo cuando me encontré con ese mapa inmenso a la hora de la exploración, me estaba cortando ante todo Super Metroid o Castlevania Symphony of the Night. Es bastante curioso, no tienes en sí una idea clara de dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, pero es muy intuitivo. Tú vas yendo, vas explorando poquito a poco y vas estableciendo un baremo de posibilidades a la hora de seguir avanzando. Está muy bien y en sí recupera muy bien el concepto de juego de 16-32 bits donde literalmente la libertad y el mundo abierto no estaban marcados por un punto que te dice exactamente dónde tienes que ir, sino que ahora tienes que devanarte un poquito de la sesera para ver dónde o cuáles van a ser los resultados de tu exploración. El juego tiene un sistema de combate de ataque flojo, ataque fuerte y magia que recuerda mucho al de juegos como Devil May Cry o Bayonetta, es el típico sistema de combate de juego más o menos de acción, está bastante bien llevado y tiene una serie de árbol de habilidades en el cual vamos a ir desbloqueando algunas cosas que nuestro personaje va a ir desarrollando a través de habilidades, potencia en la vida, nuevas magias y así sucesivamente. Está bastante bien y además hay que equipar una serie de objetos que vamos poniendo, ya sea a modo de armas, a modo de objetos, es decir, podemos encontrar una mezcla a tres géneros, por una parte de exploración, por otro combate y por otro juego de rol. Ahora hablemos de los gráficos. A ver, es verdad que Anima Gate of Memories no es ningún potento gráfico, pero tampoco lo pretende. A ver, los gráficos tienen algunos efectos buenos, pero en general simplemente cumplen a modo de juego indie, no pretende ser Uncharted 4 para nada. El caso es que lo que sí que salva el juego es el propio diseño artístico, el diseño de los escenarios y el hecho de asemejar bastante todo a la franquicia de donde se pertenece, la franquicia Anima. El diseño artístico salva bastante un montor gráfico que es evidente que está desfasado. Quizá lo único que sí es de verdad mejorable es el hecho de que durante las secuencias no haya animaciones faciales, y sin duda es una cosa que a lo mejor sí que habría que poner. La música del juego está bastante bien, ambienta bien, tiene buenos temas, quizá no es la banda sonora de videojuego inolvidable y que vayas a estar tarareando todo el resto de la vida, pero en general es una muy buena banda sonora para jugar un juego de este tipo, y de hecho cabe resaltar el hecho de que con la compra del juego te regalan la banda sonora en CD, lo cual que nos quiere decir en primer lugar que están bastante contentos con el trabajo de la banda sonora y que además opino que habría que apoyar este tipo de iniciativas. ¿Por qué? El juego en sí ha salido a precio bajo, ha salido bien distribuido, en formato físico, por lo tanto esto puede ser todo un ejemplo de cara a un montón de desarrolladoras que nos quieren cobrar la pasta simplemente por contenidos que hay en la nube y que no sabemos cuándo nos van a quitar en cualquier momento. Anima Gate of Memories no está Souls 3 ni Uncharted 4, pero tampoco lo pretende. Lo que sí es, es un gran intento de una desarrolladora española dentro de su mercado que ha creado un juego muy bueno y muy adictivo. Todo un ejemplo de cómo se hacen las cosas.